Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría comentar algo que yo creo que puede hacer que me caiga alguna pedrada encima, pero yo quiero dar mi opinión al respecto y yo solo quiero pedirles, pedirles por favor, que si ustedes van a dar su opinión la hagan con fundamento bíblico y la hagan con respeto como yo voy a dar la mía. Una persona me preguntó si es bíblico presentar bebés en la iglesia si hay que hacerlo. Entonces yo le di una respuesta que noté por su mirada que le chocó un poquito. ¿Por qué? Porque yo sé que 90%, 95% de las iglesias evangélicas cuando nace un bebé se presenta en la iglesia, se hace una presentación. No como las iglesias presbiterianas. Nosotros sabemos que las iglesias presbiterianas bautizan a los infantes. Ellos, y corrijo, no quiero decir que bautizan a los niños, bautizan a los hijos de los creyentes. Para ellos son parte de la alianza, para ellos deben ser bautizados los creyentes y los hijos de los creyentes. Cuando los creyentes tienen un bebé, nosotros sabemos que bajo sus creencias, ellos bautizan al hijo de los creyentes. Cuando nosotros vemos las iglesias evangélicas en general, cuando nosotros vemos iglesias quizá bautistas o iglesias quizá de corte carismático, pentecostales, nosotros vemos que no, no creen en el bautismo de infantes, solamente creen en el bautismo de creyentes. Sin embargo, vemos que hay una práctica muy común y es la de presentar bebés en la iglesia. Así que yo quiero dar mi opinión al respecto y voy a intentar acercarme a la escritura para darla. Yo hago el primer comentario. ¿Hay presentación de bebés en la iglesia, en la escritura? Si yo miro el Nuevo Testamento y yo leo las cartas de Pablo o los evangelios o veo las cartas del apóstol Juan o veo a Pedro y lo que escribió, el libro de Santiago, yo encuentro una instrucción para la presentación de bebés. Yo personalmente no lo he visto. Quizá tú me dices, Juan Manuel, sí que está. Oye, pues recuérdame la referencia porque ahora mismo a mi mente no me viene ninguna indicación de presentación de bebés en la iglesia. Ojo, en los evangelios nosotros encontramos la presentación de Jesús en el templo, que no sé si es tanto la presentación o la dedicación de Jesús en el templo. Nosotros vemos que en aquel momento había una costumbre y era la de la circuncisión, que según habían pasado unos determinados días, los hijos varones eran llevados al templo, eran dedicados al Señor, eran circuncidados. Pero aunque nosotros aludamos a ese pasaje, yo creo que ese pasaje no justifica la presentación de bebés en el templo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en la iglesia no tiene que ver con lo que se estaba haciendo en aquel entonces. Lo que se estaba haciendo en aquel entonces era la dedicación de Jesús como un varón de aquel pueblo al que sus padres llevaran al templo, un varón que sería circuncidado, pero también vemos incluso que los padres presentaban una ofrenda. Se presentaban dos tórtolas o dos pichones, ahora no recuerdo exactamente, pero había también la dedicación de... se presentaba una ofrenda en ese sentido. Entonces, no podemos mirar ese texto que tiene que ver con la circuncisión, que tiene que ver con una línea de cosas relacionadas con el antiguo pacto, que tiene por ahí incluso una dedicación o una ofrenda de unos animales, todo dentro de un templo o de la sinagoga. Y nosotros ahora aludir a eso para justificar la presentación de bebés. No. Yo creo particularmente que ese texto no justifica la presentación de bebés, porque si voy a ese texto solo deberían ser los varones y no deberían ser las mujeres, deberían ser los bebés nenes, pero no las nenitas. Entonces yo creo que ese texto no justifica la presentación de bebés. Yo siempre que he hablado con papás se lo he explicado de esta manera, pero Juan Manuel, ¿ustedes presentan a bebés en la iglesia? Le digo sí, pero nosotros lo hacemos como algo simbólico. Es un momento de gozo, de celebración para la iglesia como pueblo de Dios y sobre todo lo hacemos como una declaración de intenciones de los papás. ¿En qué sentido? Cuando los bebés son presentados en la iglesia, nosotros hacemos esto. Nosotros hacemos una oración. Nos gusta pedir a Dios que un día lo alcance, que pueda ser mañana un adorador. Pedimos a Dios que un día ese bebé pueda conocerlo personalmente, que pueda poner su fe en Jesucristo. Pedimos por su vida. Pedimos por su vida. No pedimos que tenga una bendición especial, porque al final el Señor va a cumplir el propósito que tenga en ese bebé. Yo te digo una cosa. La realidad es que en base a lo que yo creo, bauticen o no unos a los niños, como algunos que creen que si el niño no está bautizado, por ahí alguna religión piensa que si el niño no está bautizado está como desprotegido. O yo al final considero que el Señor tiene un propósito para esa criatura y al final tú lo bautices o no de la religión que pertenezcas, el Señor cumplirá su propósito. Nosotros pedimos por el bien de la criatura, por la vida de la criatura, que la criatura pueda realmente conocer al Señor, que pueda un día ser un verdadero adorador, que le pueda servir, que sea para él y para su gloria. Es un deseo de nuestro corazón que presentamos en una oración. Por otro lado, hacemos como un compromiso entre los padres y la iglesia cuando presentamos al bebé. ¿En qué sentido? Cuando los papás, porque nosotros no presentamos los bebés de gente de fuera de la iglesia, de no creyentes, no, lo hacemos solo con la gente de la congregación. ¿Por qué? Porque por un lado los papás ahí delante se comprometen a criar a los hijos en el temor del Señor. Es una manera como los padres le están diciendo a la iglesia, este hijo ha nacido en una casa cristiana y como padres que somos cristianos, delante de la iglesia nos comprometemos a criar a este bebé en el temor del Señor. Delante de la iglesia nos comprometemos a criar a este niño conforme a la ley de Dios, cumpliendo lo que Dios dice, instruyéndolo en el camino del Señor, en el temor del Señor, predicando la ley de Dios, poniéndola en los postes de la casa, hablando cuando te sientes, cuando te levantes por el camino. Criar al hijo en el temor del Señor. Es un compromiso de los padres para la iglesia, pero también por un lado como iglesia hacemos un compromiso con ellos de ayudarles, acompañarles cuando necesiten echarles una mano e incluso si vemos que el nene cuando va creciendo hace alguna cosita, corregir si es necesario para ayudar a los padres. Es como que la iglesia a la que esos padres pertenecen y en ese momento hacemos como un compromiso personal de que ellos van a criar a su hijo en el temor del Señor y nosotros como testigos de eso nos vamos a asegurar de que lo hagan. Vamos a decir hermano, tu hijo, hermano, tu hijo, hermano, tu hijo, y les vamos a ayudar en lo que sea necesario. Nosotros cuando presentamos a los bebés lo hacemos con esa forma o con esa declaración de intenciones. Para nosotros es algo simbólico, es algo, es una celebración, para nosotros es un momento especial, pero yo no puedo decir a una persona, pastor, ¿y si yo no quiero presentar a mi bebé pasa algo malo? No, yo no creo que pase nada malo. Mi bebé está desprotegido. Yo no creo, porque al final, ¿qué es? Por la oración. Tú seguramente como padre creyente llevas orando por ese bebé antes de que haya nacido, ¿verdad? Desde el momento que te enteraste que tu esposa estaba embarazada, tú ya orabas por él, ¿no? Señor, 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 que un día te ame, Señor, que un día te cante, que un día te alabe, que un día te sirva. O sea, tú ya has orado por él. La oración de la iglesia va a cambiar algo. Yo creo que tenemos que tener algunas cosas claras. Que no por orar en la iglesia ese niño está más protegido. O sea, yo creo que los padres lo hacen. ¿Por qué? Porque aman a su iglesia, porque son parte de la iglesia. Pero me preocupa, y lo tengo que reconocer, que hay padres que creo que tienen un cierto misticismo en esto, como que tengo que presentar al niño. Me recuerdan a, antiguamente, las abuelas o la gente más de tradición católica. Ellos eran así. ¿Vas a bautizar al niño? No, abuela, yo no voy a la iglesia. Pero tienes que bautizarlo, tienes que bautizarlo. Es como que si el niño no lo bautizaban, quedaba desprotegido. Y bueno, ya no te cuento de otras personas por ahí que algunos dicen ser creyentes, pero le van poniendo lazos rojos al niño, le van poniendo cosas que ahí ya, digo, hay mucha superstición, hay mucho misticismo, pero yo te pregunto, a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura, ¿hay un mandato que diga, presenta a los bebés? Ah, pero la Biblia dice, dejad a los niños, venid a mí. Pero eso no es un texto para la presentación de bebés. Ese texto no tiene nada que ver con la presentación de bebés. O al menos yo no lo he leído y he entendido que tenía algo que ver con la presentación de bebés. Así que yo creo que cuando lo hacemos en las iglesias, lo hacemos como una declaración de intenciones de los padres, como algo simbólico, como algo que nos agrada, porque, hermanos, ahí entra una cosa. Si eres parte de una iglesia, porque eso es importante cuando tu hijo va a crecer en tu hogar cristiano, pero también en el entorno de la iglesia. Y es todo junto, porque para nosotros las familias de la iglesia son nuestras familias. Y nosotros juntos nos ayudamos unos a otros a crecer en el Señor. Pero las personas que son desapegadas, que no tienen congregación, que no tienen apego con ninguna congregación, eso ya es otra historia. Creo que es obligatorio presentar a los niños. Bíblicamente, yo te diría que no creo que sea obligatorio. Yo creo que no hay un texto bíblico que obligue a presentar a los bebés. Entonces, mi opinión es esta, y la he dado con todo respeto. Espero en el Señor que si tienes una diferente, la des con respeto. Pero yo te quiero decir que el texto de dejad a los niños venir a mí no significa obligatoriamente que hay que presentar niños, y que el acto de dedicación de Jesús en el templo no significa tampoco que haya que presentar niños, porque el contexto es otro. Un niño que todavía está cumpliendo las cosas del antiguo pacto. Entonces, nosotros debemos tener claro esas cosas. Ahora, si tú me dices, en base a ese texto, Pastor Juan Manuel, yo creo que sí es obligatorio, oye, excelente. Enséñamelo. Muéstramelo. Yo con gusto me gustaría verlo y escucharlo y saber. Pero yo quiero ofrecer mi opinión siempre intentando ser lo más fiel posible a la palabra del Señor. Todo esto lo hago queriendo edificar, queriendo compartir contenido que edifique, y pidiéndote, como siempre, que puedas compartir este vídeo con más personas. Que a lo mejor alguno está por ahí preocupado. ¡Ay, no he presentado al bebé y cree que está desprotegido! Pero yo creo que no es así. Entonces, si pudieras compartir este vídeo con más personas, dejar un me gusta si te edificó, yo siempre te lo agradezco. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. ¡Gracias!